En el municipio de Selchacán siempre se hace lo que el presidente quiere, entonces cuando a él le conviene el presidente es el bueno y cuando no el cabilo es el malo. ¿Es Modesto Arcángel un buen alcalde? No. De nueva cuenta el alcalde panista de Selchacán, Modesto Pechuitz, es acusado de desviar recursos de la comuna, así como de no cumplir con sus obligaciones ante los trabajadores. En esta ocasión fueron regidores del ayuntamiento quienes solicitaron ante la Auditoría Superior del Estado una investigación a fondo al ayuntamiento y al edil durante su administración, pues dicen han encontrado varias anomalías que sugieren que el recurso para obras y servicios se está destinando a otras acciones o personas que al parecer no existen. Vimos muchas cosas que están mal, inclusive en la cuenta de octubre nos dimos cuenta que hay mucho dinero, inclusive pedimos bitácoras de gasolina y no nos los quiso proporcionar, entonces esto no es la primera vez y ahora que nosotros queremos investigar muy a fondo, pues encontramos cosas que no están correctas, inclusive en la nómina hay muchos empleados, empleados que no sabemos si existen. No obstante, el alcalde panista de Selchacán, Modesto Pechuitz, ya ha girado instrucciones tomando medidas en contra de quienes han decidido destapar la cloaca de corrupción que es su administración. Nosotros como regidores no se nos ha pagado la segunda quincena del mes de noviembre. ¿Están tomando represalias en su contra por estar investigando las anomalías al interior de esta administración municipal? Así es, es correcto, así lo sentimos nosotros, el presidente se niega a darnos cualquier tipo de información que tenga que ver con la administración. Recordaron que esta no es la primera ocasión en la que el alcalde panista de Selchacán, Modesto Pechuitz, se ve envuelto en escándalos debido a su mal desempeño al frente del ayuntamiento y que ha resultado en huelgas por parte de los afectados, como ocurrió cuando se negó a pagar 63.150 pesos como parte de las prestaciones de los trabajadores sindicalizados. Así es, inclusive en sesión de Cabildo nos lo informó, nosotros le dijimos que pagara, o sea, tenemos muy claro que debía pagar y él se puso en su papel de terco que no quería. El edil panista también fue señalado por los mismos integrantes del Cabildo de ser partícipe de presuntos fraudes, como el protagonizado por el contralor del ayuntamiento de Selchacán, Braidosky Akezul, quien fue denunciado al deber 19 mil pesos por concepto de una caja de ahorro que ofreciera a otro funcionario municipal. Recientemente, el alcalde panista fue acusado de mentir acerca de la destitución del exagente municipal de la comunidad de Blanca Flor, Israel Mopot, acusado de presunto desvío de recursos y en otra ocasión mostró su insensibilidad y poco tacto al negar ayuda a una familia indocumentada que pidió comida y agua para poder continuar con su viaje regreso a casa, acciones que lo han calificado como el peor alcalde que ha tenido Selchacán. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.